Las fotos de Lali Espósito y Candelaria Tinelli, a puro running. Tanto Lali Espósito como Candelaria Tinelli dejaron ver su lado más canchero en una producción y compartieron sus gustos a la hora de hacer deporte. Helada noticias. Lali Espósito y Candelaria Tinelli protagonizaron una producción a puro running donde hablaron de sus gustos a la hora de ponerse en forma, muy motivada, Lali aseguró que encuentran el running el mejor complemento para mejorar su performance cuando está en el escenario. Como artista, tiene que estar al límite, llena de energía y pasión, por eso correr es parte de su entrenamiento. Corre con todo lo que se ponga en tu camino, expresó Lali en Instagram hace algunos días. Siempre sentí el impulso de lograr todo lo que me propusiera, escribió en otra publicación. Candelaria, por su parte, compartió más fotos de la producción con los siguientes mensajes. Se vos mismo. Siempre. Tomar impulso y romper barreras. Si te gustó el video y te gusta el canal, suscríbete. Dale like que son gratis. Tu noticia día a día, Helada Noticias.